Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Empecemos por los fundamentos. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué recortarías de los fundamentos que se conocieron hoy? Bueno, en realidad, una de las cosas que recién relataban, ¿no? En casi la totalidad de los fundamentos, no leí todo, por eso, mil seiscientas y pico de páginas. Yo me centré mucho, en realidad, en Vaso, que son más de casi sesenta páginas, que es el juez que, en realidad, dice que está absolutamente probada la asociación ilícita, que es nuestra denuncia, ¿no? La denuncia madre, que también la citan en los fundamentos. Es el único de los tres que sostiene la asociación ilícita. Claro, la sostiene con mucha contundencia, porque él te explica lo siguiente, te dice que, mirá, las exigencias para que se constituya una asociación ilícita son cuatro. Tiene que haber voluntad, tiene que haber una estructura del Estado, la existencia de una estructura, tiene que haber permanencia, y tienen que haber acciones coordinadas. Entonces, te dice, mirá, esto está sobradamente probado en la causa. Estas cuatro exigencias de la asociación ilícita están probadas. Y te dice algo interesante, ¿no? Que, en realidad, toda vez que analizás lo que es la causa vialidad, creo que es una relación que uno hace, o un análisis que uno hace sin necesidad tampoco de estudiar mucho temas jurídicos, ¿no? Entonces, te dice, se utilizó el Estado como medio para los fines de una asociación ilícita con fines delictivos. Y que esto no hubiese sido posible, es decir, que el plan criminal no se hubiese podido llevar adelante si la asociación ilícita no se hubiese enquistado en la estructura estatal. Porque es ahí, únicamente, donde están los funcionarios, que son los que tienen acceso a los fondos públicos, que son, en realidad, objeto de esta condena, ¿no es cierto? Entonces, además te relata y te explica, puede coexistir absolutamente, dentro de una estructura lícita, como es el Estado, una asociación ilícita. Y que este es extraordinariamente el caso. Entonces, te dice, no sólo cuando vos analizás los 51 contratos, 51 contratos que se celebraron entre el Estado, la Dirección Nacional de Vialidad, y el testaferro de la Vicepresidenta, la Sarobáez, sino que además de eso, de los 51 contratos, hubo garantías de tanto los organizadores, como la jefa de esta asociación ilícita, de que ese dinero, ellos iban a poder disponer de ese dinero. Entonces, cita tanto la causa Otesur como los sauces, y la otra causa que fue la del lavado de dinero. Es decir, esos 51 contratos proveyeron a la Vicepresidenta de millonarios dineros, se calcula 86.000 las pérdidas para el erario, pero el tema es las ganancias que se obtuvieron después, porque acá vos lo que tenés es una triangulación, donde se utilizó Vialidad Nacional, que es el delito presente para nosotros, que sí o sí es la obra pública, no hay evasión acá, como relataron Borinsky y el otro juez en la Cámara de Casación, sino que es claramente la obra pública. Entonces, los fundamentos de Vaso son extraordinarios. Pero, espera, déjame volver ahí atrás, porque el argumento de que, digamos, si está direccionada la obra pública, está en blanco. ¿Cómo está en blanco? Claro. No, no, vos acá tenés... Es que los pagos son en blanco. No, claro, no, porque vos acá tenés varias cosas. Acá no se habla solamente de direccionamiento, que ya en sí mismo es un delito, ¿ok? Vos tenés direccionamiento y... El delito precedente, vos te referís a Borinsky y compañía, dicen que estaba en el lavado, no en la obra pública. No, no, el delito precedente está en la obra pública. Es decir, desde donde se sustrae el dinero es de la obra pública, porque el blanco se pasa negro. Y esto está probado. Y esto está probado también en la causa de lavado de dinero. Y está probado también por los fiscales que elevan a juicio la causa de vialidad. Y está probado también en el resto de las causas conexas, tanto Tesur como los sauces. Te explican lo siguiente. Obra pública es desde donde se sustrae el dinero, porque acá no solamente había direccionamiento de obra pública, había cartelización de la obra pública, había lo que hacía era simular oferentes, ¿no? Para poder entrar en la compulsa de la licitación. También había sobreprecios. Había una ventaja extraordinaria que no tuvo ningún otro contratista de obra pública que recibía, además, los certificados de obra pública antes que nadie, ¿no? Se los certificaban antes que nadie, sino que fue el único contratista de obra pública de la Argentina que cobró anticipadamente cuando la vicepresidenta dejó el poder, ¿no? Eso es importante que lo menciones, porque el kirchnerismo ahora está diciendo casi a coro, esto no tiene pruebas. Bueno. Pero cuando vos les preguntas imaginariamente, ¿qué serían pruebas? ¿Qué aceptarían por corrupción? Te dicen José López revoleando bolsas. Es decir, flagrancia. Cuando hay un video y un señor, como los dibujitos animados, donde va el malhechor con una bolsa de dinero, que dice dinero además y la esconde en una caja fuerte. Eso es lo único que se acepta. ¿Qué es lo que acá queda claro que son pruebas? Todas las pruebas que están claras y absolutamente comprobadas y por eso la condena a la vicepresidenta por corrupta, por seis años. Yo te insisto, para nosotros es jefa de una asociación ilícita y esperemos que Casación pueda revertir esto y que el fiscal en la apelación, en estos días hábiles, pueda dar fundamentos suficientes. Acá se comprobó que el plan criminal fue permanente, sistemático y sistémico, que hubo una organización criminal que fue llevada adelante por el ex presidente Néstor Kirchner y la vicepresidente actual, Cristina Fernández de Kirchner, que se exportó esa estructura desde la provincia de Santa Cruz, que se crea el Ministerio de Planificación Federal en manos de Julio De Vido y luego de José López, a quien se le designa la cartera de subsectario de obras públicas para ser el responsable directo de la obra pública. De hecho queda absuelto debido a esto. Queda absuelto que tampoco estamos de acuerdo con eso, porque eso en realidad lo que hace es cortar la cadena para que no empiecen a mirar al resto. Porque acá hay un tema puntual que nosotros también presentamos en esta causa y en otras, que para nosotros la responsabilidad también es de los ex jefes de gabinete, porque ellos también firmaron... Pero por eso, vamos a... Porque el kirchnerismo te va a decir... ¿Cuáles son las pruebas acá? Bueno, entonces... ¿Dónde está la firma? ¿Dónde están los chats? Se probó que 51 obras fueron direccionadas con sobreprecio, maniatadas, simulando con pulsa pública, a Lázaro Báez. Que Lázaro Báez constituyó su empresa días antes de que Néstor Carlos Kirchner asuma la presidencia de la nación, sin ningún tipo de experiencia y con solo 3.000 pesos de capital. Que el crecimiento patrimonial y personal de Lázaro Báez es en consonancia con la certificación de obra pública. Que la vicepresidente de la nación se enriqueció con esto porque en realidad fue la estructura, Otesur y los sauces, estamos hablando del resto, para simular cómo Lázaro Báez le retribuía luego esos sobreprecios. Es decir, la obra pública era de donde salía el dinero. Y de esa manera, Otesur y los sauces era la estructura de lavado para simular y encubrir allí el enriquecimiento ilícito de la vicepresidenta. Eso es interesante porque si bien son dos causas separadas, estos fundamentos... Están todos mencionados. Y una de las cosas que te dice es, Lázaro Báez no es el amigo. Lázaro Báez era socio comercial. Y hay una frase muy interesante, creo que no me acuerdo si fue de vaso o no, de los tres jueces. Y dice, mucho se ha hablado del argumento respecto a que Cristina Kirchner, o la defensa, ¿no? Dice que no era su amigo. Bueno, puede no ser su amigo. Está absolutamente probado, dice. Los vínculos comerciales entre la vicepresidenta y Lázaro Báez y el extraordinario y exponencial crecimiento patrimonial que le garantizó Lázaro Báez a través de los 51 obras de las cuales fue adjudicatario. Mariana, recordemos que hace algunos meses dio una entrevista a Cristina, no me acuerdo si fue para España o para dónde, y justamente dijo que Lázaro era un amigo de los negocios de Néstor. No era amigo de ella, y tampoco dijo amigo o amigo íntimo, pero lo clasificó en, digamos, qué tipo de relaciones, ella misma reconoció en esa entrevista, se despegó, era de Néstor y era un amigo de los negocios. Sí, bueno, la verdad es que ya a esta altura no importa qué adjetivo le quiera poner la vicepresidenta, va a tratar de zafar. Pero es fuerte decir amigo de los negocios. Claro, claro, que no podía tener un amigo de los negocios. El expresidente, eso está claro. Pero bueno, a ver, los vínculos comerciales entre ambos están absolutamente probados, son más de 20, y están totalmente probados. Y además de esto, lo que te dicen es, ok, acá hubo un plan criminal que se llevó adelante entre el 2003 y el 2015, donde toda la estructura del Estado estuvo al servicio de este plan criminal, al igual que esos funcionarios, y los beneficiarios, entre ellos Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, se enriquecieron con dinero de la obra pública. Es decir, eso está comprobado absolutamente, por eso el tema de la defraudación, en cabeza de la vicepresidente, de Perioti y de José López. Y después dieron por buenos los chats de José López. También, en el trabajo limpieza, en el plan limpieza. Sí, en el plan limpiada. Exactamente. Bueno, vos sabés que en una de las causas, en la causa de haber lavado de dinero, nosotros presentamos pruebas respecto a una auditoría que envió la vicepresidenta, porque la vicepresidenta hizo varias cosas. Recién vos mencionabas un decreto. Sí, eso parece que es clave. Eso es clave. Porque destrabó la discrecionalidad con lo que se podía repartir. Exacto, fue una de las cosas en las cuales nosotros nos basamos en una de las ampliaciones de nuestra causa. Y eso lo tenemos bastante estudiado, porque lo hemos seguido durante todo el tiempo. Mirá, me parece que fue el 946 del 2001, y en realidad era un fideicomiso que tenía como objeto, recaudaba la tasa del gasoil. Y tenía un destino puntual. Néstor Kirchner, primero, modifica el espíritu de ese decreto, de ese fideicomiso. Ojo con esto que está diciendo Mariana, que parece muy técnico, pero es la llave de paso que destraba y permite toda esta ingeniería. Así es. Ese era de 2001 y lo empiezan a modificar. Y lo modifica Néstor Kirchner cuando asume la presidencia de la Nación al poquito tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Luego asume Cristina Fernández de Kirchner y hace algo mucho peor. Lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es destinar directamente, vulnerando todos los principios y el espíritu de ese fideicomiso, destinar directamente todo lo que se iba a recaudar para obra pública vial, dirección nacional de vialidad a Santa Cruz. O sea, Lázaro Báez. Leandro Despuy en su momento, que todos lo recordamos y es un homenaje a él, le advierte y le dice, señora, lo que está haciendo es un delito. De hecho, también gente del Ministerio de Economía le dice, esto es irregular. Ella redobla la apuesta. Lejos de amilanarse por estas observaciones de auditoría. Esto de la auditoría AGN. Exactamente, la AGN. Redobla la apuesta. Y lo que hace es enviar a un mayor, directamente lo que hace es enviar a las empresas de Lázaro Báez. Esto fue firmado directamente por la vicepresidenta de la Nación. Es decir, no tiene forma esto de decir entre la cantidad y numerables pruebas. Porque cuando hablamos de la estructura de financiamiento, una cosa es cómo se articuló y se estructuró y se elaboró el presupuesto. Y luego el resto de las herramientas que dispusieron, de manera discrecional, tanto los jefes de gabinete como la vicepresidenta, a través de disposiciones administrativas y resoluciones, dinero directo para beneficiar a Lázaro Báez. Va a aparecer Lucía Salinas. Ya apareció. Mariana, ahora comienza otro periodo del expediente, que es hasta que esto obtenga su confirmación. Pero, ¿qué crees que viene a representar institucionalmente este fallo? ¿Crees que va a cambiar algo en la forma en la que los políticos, por ejemplo, se van a vincular con empresarios, con la obra pública? Eso espero, ¿no? Pero yo quiero advertir algo, porque no he luchado tanto para consentir y menos aún callar. Acá en este programa, el año pasado, en el mes de agosto, advertí sobre que había que mirar, porque en realidad me llamó mucho la atención declaraciones de Arroyo Salgado, que señalaba a Borinsky. Y la verdad es que la resolución de Borinsky respecto al delito precedente con el tema de lavado de dinero, al decir que no fue la obra pública, sino evasión fiscal, es para mí una alarma enorme. Pero tenés que explicarlo, porque... A ver, ¿qué es? Porque yo también te repetí hace un ratito que parecía que si a vos el Estado te destinaba como constructor o como de la obra pública dinero, ese dinero ya estaba en blanco. Ese circuito ya lo tenías blanqueado. Lo que dijo ahí la Cámara es, ese dinero, el delito estaba en el lavado. Claro, no, bueno, el delito estaba en la evasión, dice. El delito de lavado estaba en la evasión y no en la original... Facturación a las truchas, digámoslo así. Claro, bueno, no, pero la evasión... A ver, hubo facturación a trucha para tratar de lavar, pero fue un remanente que no tenía que ver con esa causa. De hecho, recordemos, primero fue Skanska, y luego recordemos todo lo que fue cuando limpiaron a la gente que estaba en Bahía Blanca, ¿no? Sí. Tony Nelly, creo que era el apellido, que además viajó en los aviones de las Arobaes, etc. Eso es una cosa. Pero acá, al no catalogar el delito precedente de la obra pública, estamos ahí dándole pie para que la defensa de Cristina Kirchner, de las Arobaes, etc., empiecen a revisar algunas cuestiones respecto a las causas conexas, la conexidad de las causas, entre ellas esta causa. Entonces, de algún modo estarían beneficiando, quizás, a Florencia Kirchner o a Máximo Kirchner en la causa Otesur y los Saus. Ahora, hay un tema respecto a Vialidad, que me parece importante, porque es esto que planteaba Lucía. A ver, es importante institucionalmente, es clave. La verdad que esto es clave. Es clave porque a partir de ahora vamos a ver hacia dónde va a ir la Argentina. Si vamos a sostenernos y anclarnos en el pasado, que ya hoy es Cristina Fernández de Kirchner en el pasado, o si vamos a empezar a mirar el futuro. Porque a mí la sensación que me da a veces es que hay especulaciones políticas de intentar sostener electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner y mantener este círculo vicioso. Mira, hubieron quizás, quizás no, hubieron, lobistas de la política, que trataban de defender el tema de la figura de la asociación ilícita que no podía ser. Que no existía la asociación ilícita dentro del Estado. Yo les recomiendo a alguno de ellos, que hoy es candidato a presidente, que lea los fundamentos de base. Son 50 páginas, son fáciles de leer. Entonces, hay determinados sectores de la política que intentan mantener el estatus quo. ¿Pero dentro de Juntos por el Cambio? Es posible. Entonces, lo que yo digo es... Danos una precisión más. Acá hablamos muchas veces. Y el otro día y la vez pasada. Vos lo que estás diciendo es siempre, digamos, se dijo, Macri se defendió completamente, la sostienen a Cristina para polarizar, porque creen que les... ¿Quién está diciendo que no es una asociación ilícita para mantenerla, entre comillas, viva? El que dijo que no era una asociación ilícita, claramente, fue Miguel Ángel Pichetto. Lo dijo en todos los medios de comunicación. De hecho, eso me llevó a un ataque... Pero lo dijeron dos de los tres jueces también. Esto que yo te estoy diciendo, a mí me lleva una condena de propios ajenos. Yo lamento, lamento mucho, pero yo no he luchado para consentir. Entonces, cuando dije esto, me significó un ataque muy fuerte del sector de Miguel Ángel Pichetto, bastante machirulo el sector, con sus adjetivos, cuando observé cómo había salido a hacer lobby por todos lados respecto al tema de la asociación ilícita. Entonces, hay un tema estructural en la Argentina, Diego, que tiene que ver con cómo se mantiene el estatus quo. Porque el tema es, bueno, tratemos de generar cierta previsibilidad para un gobierno futuro que no se vaya a ver afectado. Porque si se genera un precedente judicial con el tema de la asociación ilícita, obviamente le va a caber a cualquier funcionario de cualquier signo político. Lo que vos estás diciendo es, entonces, que quieren que no prospere la asociación ilícita, porque puede ser una cruz con la que van a tener que lidiar en el futuro. Entonces, hay un tema acá. Hay un negocio extraordinario en la Argentina de continuar permanentemente con este círculo vicioso. Hay un círculo vicioso que sostiene la estructura de impunidad en la Argentina y que es un enorme negocio para muchos. Entonces, la única manera que vos podés sacar a este país adelante es destruyendo eso. Hay pocas personas que lo pueden decir. Y vos crees que con la figura de la asociación ilícita. Yo creo que necesitas generar jurisprudencia. Esto lo va a ratificar la Corte en su momento si sale a favor desde Casación. Pablo de León. Zubik, buenas noches. Este año es electoral y ni más ni menos que es la elección de un nuevo presidente o presidenta. ¿A vos te parece que todos estos temas que tratamos, que abordamos, que han estado charlando recién ustedes, ¿la gente lo va a llevar el día del voto o la gente está enfocada en lo que ustedes le puedan proponer sobre la economía, la situación social, el tema de la corrupción? ¿Sigue pesando o ya hay un acostumbramiento a que, bueno, el kirchnerismo es así y es parte del paisaje de la política argentina, lamentablemente? Bueno, para los seguidores del kirchnerismo, sí, ¿no? Hay una banalización, una naturalización. El fanatismo hace que siempre justifiques este tipo de cosas. Ahí no hay forma de debatir, ¿no? Cuando se rompe el pensamiento crítico o la capacidad de reflexión. O sea, el fanatismo es imposible. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? Si la corrupción es determinante o está entre las preocupaciones de la gente, bueno, las mediciones te marcan que está entre las primeras tres o cuatro preocupaciones de los argentinos porque los argentinos ya han podido relacionar algo que Lilita ha dicho durante muchos años, la corrupción mata y la corrupción es la contracara de la pobreza. Entonces, los argentinos ven funcionarios millonarios, vicepresidenta que cobra siete millones de jubilación que tienen un patrimonio imposible de justificar, sindicalistas, gremialistas millonarios en un país extraordinariamente pobre, con el problema tan grande que tenemos en la Argentina son la cantidad innumerable de criaturas, ¿no? en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, me parece que sí que hay una relación y un vínculo real, pero por supuesto es esencial que te planteen y te propongan cómo se sale, ¿no? Bien. Mariana, gracias por haber venido. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Vuelvo.